Hola chicos, que tal, estamos aquí en Ni no Kuni, en perdida, estamos, vale, haciendo misiones de perdida y como veis ha venido aquí el matrimonio otra vez, pesados estos que son más pesados que la hostia bueno, si no tenéis el tema del matrimonio, si decís, ah, pero yo estoy perdida y no lo hay o estoy en refrigerio y no lo tengo, es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es buscar donde están ellos antes, vale o sea, esto va por orden, primero van a Villacascabel, creo que es la primera vez que te los encuentras no me acuerdo si es en Villacascabel o en Almuyit, pero creo que en Almuyit, en Almuyit en Almuyit creo que es la primera vez que te lo encuentras o en Villacascabel, no lo sé bueno, en cualquier caso, miráis los dos sitios y los buscáis y si están bien luego van a Porcinia, vale, luego van a Refrigeria y luego van a, creo que era Verbena o Perdida no, primero van a Verbena, luego a Refrigeria y luego a Perdida, vale en cualquier caso, ya sabéis, va por orden, buscarlos y ya está, vale aquí tenemos que otra vez les ha pasado lo que sea, vamos a ver qué les pasa ahora que son unos pesados, la margarida ambulante ha sufrido una crisis de autoestima en Perdida y su marido no sabe qué hacer, pues qué va a hacer, que la mate y se busque una ya se lo dije antes, que se divorcie, que le va a salir más, mejor bueno gente, la esposa llorosa, entregar corazón autoestima a la toma, un poquito de autoestima cansinos, que sois, sois la pareja de los cansinos, os voy a llamar a partir de ahora madre mía, vaya dos bueno, un bálsamo, mil guílderes y ahí tenéis otro recado cumplido, madre mía cumpluplido iba a decir, ¿sabes? 0.38 la esposa llorosa vale gente, pues nada, un saludo a todos como siempre, espero que os haya gustado, que tengáis un buen día y hasta la siguiente misión adiós gracias